Yo les estoy entrando al estadio de béisbol de Wichita Ahorita les muestro Son las 8.25 de la noche La misma hora de Colombia Viernes Y están presentando Nada menos y nada más Ahí va mi lacay Ah, me limpio la cámara Nada menos y nada más que la película Encanto En pantalla gigante Gratis para todo el que quiera venir al estadio Miren las instalaciones del estadio de béisbol Te lo puedes ver desde aquí De las gradas Tiene almacenes adentro Restaurante, bar Mira la pelagra y quedándola muy Están escorriendo Te lo puedes ver aquí en las gradas O te lo puedes ver allá en la En el turf, en la grama Ahí está la película Una de las películas favoritas de mis hijas ¿Dónde te quieres sentado mamita? ¿Dónde quieres ver? Llama a Katy, a Milena ¿Para dónde están? Miren qué belleza el estadio ¿Cómo llegamos allá? Porque eso se ve cerrado Oh, ahí está la puerta Dale pues, dale para abajo Go, Milena, go Bueno, las gradas están vacías Porque todo el mundo se quiso Sientar allá abajo Más bacano Más campestre Pero bacano Que estén presentando la película Encanto Aquí están mis hermanas A ver si ahorita nos encontramos Pero bueno Aquí les presento El estadio de béisbol de mi ciudad Tiene un evento totalmente gratis Para todo el mundo Nice Mija, se oye mejor en las gradas Que aquí en la cancha Hay más acústica en las gradas Que bueno Que los parlantes están allá arriba ¿Qué? Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí como es para allá?